Sin importar el medio de transporte, así llega Computadores para educar a todas las regiones del país. Esta vez, el turno fue para la región Caribe. Yo exploro y todos aprendemos. Y felices lo recibieron estos pequeños del Palmor, un corregimiento ubicado cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy estamos dotando las instituciones educativas con tecnologías, pero además prestando acompañamiento pedagógico a los docentes para que puedan trasladar todo su conocimiento a los estudiantes. Y bailando cumbia. También celebraron en el bongo la llegada del presidente de la república, quien entregó la primera zona digital de Colombia. No teníamos internet, pero ahora que llegó el internet ya es mucho mejor. Sí, niños que por primera vez tienen acceso a una tableta y al internet. Gracias a la gran ola de conectividad, una iniciativa del gobierno nacional. Nosotros nos colocan trabajo y nunca lo podíamos hacer porque a veces no lo encontramos en libros y en internet sí lo podemos encontrar. Tecnología que llenará de oportunidades a los niños del país. Estamos haciendo historia porque la conectividad es equidad, porque la conectividad es cerrar las brechas, porque la conectividad es abrir un mundo de oportunidades. Un programa que servirá para que estos chicos sean grandes profesionales en sus vidas. Vamos a ver a estos niños en unos años, quieren ser ingenieros de sistemas. Vamos a ver a muchos de estos niños, quieren ser artistas y que van a utilizar la tecnología para dar a conocer su talento. Claro, tabletas, internet y conectividad que le darán un giro de 180 grados no solo al futuro de los niños del bongo, también a los del resto del país, así se tengan que entregar al lomo de burro.